Sigue la cascada de malos datos económicos. Esta vez el reporte del DANE informa un desplome del 14,2% en el valor de las exportaciones colombianas. Pero lo más grave están los factores que explican esa caída. Pista, no solo es carbón o petróleo. Por Julio César Iglesias a través de su cuenta de x arroba iglesias julio 87. Lo primero es ver la tendencia. No es un episodio circunstancial el de la caída en marzo del valor exportado. 3.830 millones de dólares en 2024 versus 4.465 millones en 2023. Pero, ¿a qué se deben esos más de 600 millones de dólares que se dejaron de exportar? ¿Acaso esto está relacionado únicamente con un factor coyuntural asociado al precio del petróleo o a la fortaleza del peso? Efectivamente puede haber algo de eso. Las exportaciones de combustibles y otros productos de industria asociados cayó más del 15%. Pero esa no es toda la historia. Ese segmento industrial solo explica el 7,8% de una caída de más del 14% en las exportaciones. ¿Y el resto del desplome en dónde está? En dos sectores fundamentales. La manufactura incluso cayó más porcentualmente, un 16% en el valor de sus exportaciones. Estamos hablando de los sectores industriales más complejos que están perdiendo campo internacional. Acordémonos que hace algunos días supimos de la salida del país de una de las empresas insignias de la industria manufacturera colombiana, General Motors Colmotores, la ensambladora icónica de la marca Chevrolet. ¿Y por qué salió colmotores de Colombia? Fundamentalmente adujo la administración de la compañía porque sus operaciones en Colombia no eran competitivas. Y ahí está el núcleo del problema industrial del país, la competitividad. En las cifras de exportaciones no pareciera haber solo factores coyunturales. Y claro, un gobierno antiempresas como el de Gustavo Petro no está ayudando para nada. A resolver un problema estructural de la economía. Al revés, su satanización del sector privado y la persecución a la empresa agrava el problema de competitividad. Pero hay algunos sectores de la manufactura que, como le ocurrió a Colmotores, están en riesgo de desaparecer. Basta ver cifras como las del subsector de artículos manufacturados. Exportaron casi 30% menos que el año pasado. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para ralentizar la competitividad del país? Perseguir a las empresas, poco más que eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!